Música Amigos, me complace muchísimo recibir como siempre a José Manuel Puente, Ph.D. en Economía Política, Magíster en Administración Pública y Políticas Públicas, Profesor Titular del IESA, Profesor Invitado de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Madrid para hablar del inicio de la tercera reconversión monetaria que ocurrirá en horas. José Manuel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy bien. José Manuel, quiero aprovechar la data que tengo en mi guión para compartirla a manera de preámbulo y recordar que el país ha tenido tres reconversiones monetarias registradas. La primera se realizó en 2008 con el fallecido Hugo Chávez. Este le quitó tres ceros a la moneda y la llamó Bolívar Fuerte. Con el presidente Nicolás Maduro son dos las reconversiones llevadas a cabo hasta el momento. La primera fue ejecutada en 2018, donde se le eliminó cinco ceros a la moneda y se le bautizó con el nombre de Bolívar Soberano. Mientras que la nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia este primero de octubre es la tercera reconversión en Venezuela en 13 años, la cual suprimirá seis ceros a la moneda y ha sido denominada como la era del Bolívar digital. De las últimas reconversiones, esta es la que le quitará más ceros, es decir, seis a la moneda en total. Y se han eliminado en total 14 ceros al Bolívar. Mira, antes de tener este contacto contigo, José Manuel, nuestra querida María Claudia Falanelli hizo una consulta en la calle y, bueno, fue súper interesante las distintas respuestas. Pero me llamó la atención la de una señora que decía, al final no es un cambio, solo sé que seremos más pobres. ¿Cómo interpretas tú este paso que se da en la economía venezolana? ¿Cómo lo calificas? Sí, Eduardo, yo creo que la gente, de manera muy intuitiva, entiende muy bien qué significa esto porque ya ha vivido tres reconversiones monetarias. De hecho, esta no es realmente una reconversión, es realmente una reexpresión del cono monetario. O sea, sigues preservando el Bolívar, solamente que estás eliminando seis ceros. Y lo estás haciendo en un contexto macroeconómico muy adverso, en el peor contexto macroeconómico que puedas implementar una reexpresión o reconversión monetaria. Estás viviendo siete años, vas para el octavo año de recesión, estás viviendo un proceso de hiperinflación o de alta inflación y tienes un tipo de cambio fuertemente apreciado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú ves los 4.300.000 bolívares, que es el tipo de cambio hoy, la paridad BCB o la paridad del tipo de cambio paralelo, y lo ajustas por el poder de paridad de compra o por cualquier otro índice de apreciación, te das cuenta que el tipo de cambio que debería tener Venezuela, el tipo de cambio de equilibrio es del doble, más o menos ocho millones de bolívares. Igual que en la física existen leyes y las manzanas se caen, en la economía también existen leyes. Tipos de cambio apreciados que se sostienen artificialmente bajos durante un tiempo, tarde o temprano van a ajustarse. Entonces tú estás instrumentando una reconversión en medio de múltiples desequilibrios macroeconómicos, inflación, contracción de la actividad económica, apreciación del tipo de cambio, y lamentablemente, y como bien decía esta señora, esa moneda muy pronto va a perder su capacidad de compra, y esos seis ceros que estás eliminando hoy van a aparecer nuevamente. Y con esto cierro el comentario. Hasta ahora, en el continente, el país que mayor cantidad de ceros había eliminado de su moneda era Argentina. Había eliminado 12 ceros desde el año 70, en 40 años. Venezuela, desde el 2007, ha eliminado 14 ceros, lo que implica que Venezuela es la economía que más ceros ha eliminado de su moneda, lo que te da una idea del grado de destrucción de riqueza, de destrucción del poder de compra de la moneda, y de empobrecimiento de los venezolanos. Mira, ¿qué implica para el Estado la fabricación y la distribución de billetes y monedas? Esta apertura de ciclo desde el punto de vista de costos. No, claro que tiene unos costos tremendos. Comenzando, el imprimir y el acuñar billetes y monedas es tremendamente costoso, porque realmente se hace en el exterior. La última se hizo en la Gran Bretaña. Se utiliza un papel especial de seguridad, se utiliza una tinta especial, y muchas veces el valor facial de esos billetes es menor que el valor de compra que tienen los billetes. Entonces, estas recompensaciones son muy costosas en términos de los gastos que tiene que hacer el Estado para imprimir nuevos billetes. Y si estamos hablando de altas y persistentes inflaciones y evaluaciones, esos billetes muy rápidamente van a perder poder de compra y van a desaparecer y van a tener que sustituirlos por otra vía. Sin embargo, yo quiero también dar un ángulo positivo, porque el análisis no acepta tanto pesimismo. Hay algunos beneficios de esta reconversión o reexpresión monetaria, al menos cinco muy claros. Mira, aquí hay que poner una fanfarria antes de que diga lo que vas a decir. Me parece eso importantísimo, ¿viste? Me parece muy importante. Yo creo que los venezolanos tenemos que también decir la verdad, decir lo malo, pero también resaltar las cosas buenas que se puedan rescatar. Y ciertamente, aunque esta reconversión o reexpresión monetaria no va a tocar ninguno de los desequilibrios macroeconómicos que vive Venezuela, recesión, hiperinflación, estabilidad cambiaria, sí logra algunos beneficios prácticos. Esta reconversión facilita las transacciones ordinarias, facilita la comprensión de grandes cantidades de dinero, ya el número de ceros hacía inmanejable entender las cifras, simplifica los cálculos aritméticos denominados en moneda nacional y logra un empleo más eficiente en los sistemas de cómputo y registro, sobre todo cuando tienes que distribuir billetes y monedas en un millón de kilómetros cuadrados en múltiples pueblos, ciudades, caceríos, cajeros automáticos en todo el estado del país. Esto, evidentemente, disminuye la cantidad, el volumen de billetes y monedas que tienes que distribuir. Eso es, en términos prácticos, un beneficio, un efecto positivo de la reexpresión o reconversión monetaria. Lo lamentable es que, y con esto cierro la idea, que esta reconversión, como la del 2007, lo dijimos en el 2007, tenía que venir acompañada con un programa de estabilización, con un programa de estabilización que controlara la inflación, que recuperara crecimiento y que evitara devaluaciones del tipo de cambio para que ese nuevo cono monetario pudiera tener larga vida y no tuvieras que eliminar 14 ceros desde el 2007. Realmente es abrumador. En razón de los beneficios de esta reconversión que acabas de enumerar, debemos concluir que el gran impulsor de esta reconversión es la hiperinflación. Sí, claro, las hiperinflaciones y las devaluaciones del tipo de cambio son los peores enemigos de la estabilidad de la moneda porque se come muy rápidamente su capacidad de compra. Y recordemos que Venezuela estaba en los últimos 20 años entre las 10 inflaciones más altas del mundo y del 2017 hasta el 2020 vivió un proceso de hiperinflación y ahorita es la inflación más alta del mundo. Entonces, claro, una economía que vive 4 años de hiperinflaciones o de la inflación más alta del mundo es una economía que su moneda pierde valor muy rápidamente y te ves obligado a eliminar ceros y emitir un nuevo cono monetario con menos ceros para poder hacer viables las transacciones que realizan los agentes económicos en la economía. José Manuel, en este contexto te invito a que en la próxima parte hablemos del Bolívar frente al dólar, en la economía y al hablar del Bolívar del salario porque a mí no deja de conmoverme, no sé si a ti te pasa, cada vez que yo veo en la calle que alguien saca un billete de dólar de su cartera, a mí no deja de conmoverme y cada vez que eso pasa me pregunto por nuestra verdadera moneda nacional. Yo quisiera que al regreso habláramos un poco de ese territorio donde nacen bodegones, donde aparentemente hay burbujas en Venezuela, donde hay un altísimo porcentaje de las transacciones cotidianas hechas en dólares. Por favor, José Manuel, al regreso. 7.19, José Manuel Puente del salario. Se habla muy poco desde el punto de vista oficial. De hecho, tú ahora conversas con los gremialistas de los empleados públicos y dicen, caramba, qué esfuerzo está haciendo el sector privado. Sigamos el ejemplo del sector privado que busca las maneras incluso de dolarizar hasta donde sea posible el ingreso del trabajador. Y en el medio está la institución del trabajo con el salario cada día más devastados. En medio de este contexto que tú explicabas en la parte anterior, bueno, ¿qué se puede hacer con esta papa caliente? Sí, Eduardo, algo que es importante aclarar porque ayer y antes de ayer vimos mucho movimiento de gente muy nerviosa haciendo transacciones, comprando, vendiendo, porque están muy preocupados de los impactos que puedan tener las reconversiones. Es importante aclarar que las reconversiones en primera instancia son medidas inocuas, absolutamente cosméticas, que no tienen ningún impacto sobre las variables macroeconómicas y no necesariamente generan inflación, pero tampoco generan solución de los problemas macro como crecimiento, control de la inflación o abastecimiento. Es decir, son medidas que no generan ningún impacto, son neutros sus impactos. Por lo tanto, la gente no debería tener miedo de seguir preservando sus bolívares fuertes porque en un día simplemente se van a eliminar 6-0 y si usted ganaba un millón de bolívares al mes, ahora va a ganar un nuevo bolívar digital y si usted gastaba al mes 6 millones de bolívares fuertes, ahora va a gastar 6 bolívares digitales. Es decir, no hay razón para que haya un pánico con respecto a esto. El problema de fondo realmente es la inestabilidad macroeconómica que hay en el país, el proceso de alta y persistente inflación, de hiperinflación, el ciclo recesivo y de escasez, pero no la reconversión monetaria. Las reconversiones monetarias son medidas inocuas que en principio no generan ningún impacto y no van a generar ningún impacto en los salarios. Eso es completamente falso. El gobierno ha hecho creer que después de esto el salario va a pasar a ser 50 dólares por mes. Si hace eso es porque decreta un aumento salarial que no tiene nada que ver con la reconversión, pero eso lo vemos muy poco viable, dado que las cuentas fiscales del Estado no dan para aumentar de 4 o 5 dólares mensuales el salario mínimo en el sector público a 50 dólares sobre 1.3 millones de empleados. Y muchas empresas privadas, casi ninguna paga el salario mínimo, todas pagan 3, 4, 5, 8, 10 salarios mínimos, pero su margen de maniobra después de 7 años de recesión es muy pequeño para poder aumentar el salario aún más. Muchas empresas quieren hacerlo, pero en una economía en recesión, que cada vez vendes menos, cada vez tu productividad es menor, se hace imposible incrementar los salarios en términos reales. José Manuel, ¿qué cosas positivas pueden estar pasando en la economía de hoy en Venezuela que debamos leer? Bueno, yo soy, y con toda la economía del caso, hay un grupo de economistas y un grupo de personas que ven algunos sectores moviéndose, y sí, tienen razón, la flexibilización de los controles de precios, la dolarización parcial de la economía, ya un 60, 70, 80% de la economía se dolarizó, el incremento de los precios del petróleo que llegaron a 70 dólares el barril, esos tres factores han generado cierto dinamismo en algunos sectores de la economía, pero es en algunos sectores puntuales de la economía, en el sector comercio, en el sector bodegones, se dan todas estas paradojas que se está instalando la nueva Ferrari en las Mercedes, un país donde la gente, una gran mayoría desgarra las bolsas de basura para alimentarse, y un porcentaje pequeñito anda en Ferrari de 200 o 300 mil dólares. Lo que se ha construido es una economía dual y con una ilusión de armonía que ves en un 5 o 10% de la población, pero no más de eso. La economía venezolana en el 2008, 2021, lamentablemente, va a continuar en su octavo año de recesión con una altísima inflación. Yo no veo recuperación de la economía en su conjunto, lo que veo es recuperación de algunos sectores específicos, y eso es lo que te genera esa ilusión de armonía de que algo está pasando, de que algo bueno va a ocurrir. Pero al final de este año, lo mejor que podemos esperar es una contracción a una tasa menor a la del 2019-2020, es decir, la economía se va a contraer a una tasa de un dígito cuando en el 2019 y 2020 se contrajo en dos dígitos, pero no más que eso por ahora. ¿Cerraremos este año como el octavo de recesión y el cuarto de hiperinflación? De recesión, casi seguro, de hiperinflación, vamos a ver, porque ya tenemos, ya sabes que la regla básica es que una economía entra en hiperinflación cuando tienes un mes con 50% intermensual de inflación y para salir oficialmente de la hiperinflación tienen que transcurrir 12 meses consecutivos con inflaciones menores al 50% intermensual. Ya llevamos cuatro meses con inflaciones menores al 50%, seguimos siendo la más alta del mundo, no es un gran logro, pero todavía faltan ocho meses para saber si salimos de la hiperinflación. Yo espero que sí, porque si no vamos a romper el récord mundial de la inflación más larga del mundo que lo tiene Nicaragua con cinco años. Si por alguna razón en los próximos ocho meses, alguno de los meses, la inflación intermensual es mayor al 50%, seguimos en hiperinflación. Si los ocho meses transcurren con inflaciones intermensuales menores al 50%, habremos salido de la hiperinflación. Yo espero que lo hayamos logrado, pero sin embargo todavía tengo que reconocer que Venezuela va a cerrar siendo muy optimista con la inflación más alta del mundo y de lejos este año 2021. ¿Qué le dirías tú a un inversionista de Venezuela o del exterior hoy con respecto a nuestro país? Lo que vengo diciendo en los últimos 21 años, Venezuela, a pesar del mal manejo macroeconómico, porque esto es consecuencia del mal manejo macroeconómico, aquí no hay ninguna teoría de la conspiración y ninguna variable exógena explicando el mal comportamiento de la economía, ni la caída de los precios del petróleo, ni el coronavirus, ni las sanciones. Venezuela comenzó su ciclo recesivo en el 2013 con precios del petróleo de 100 dólares y en el 2014 con 96 dólares y el COVID llega en el 2020. Es decir, la crisis o el colapso de esta economía tiene que ver con el muy mal manejo de la economía venezolana, pero Venezuela sigue siendo una economía de un potencial extraordinario, sigue siendo la economía por las principales reservas de petróleo del mundo y con una cantidad de sectores con un alto potencial de negocios y sigue siendo una de las economías donde puedes hacer negocios en grandes volúmenes y con altísimas rentabilidades. Lo que hay que hacer es aguantar la respiración atravesar el desierto que todavía queda un pequeño tramo y estar aquí listos para producir para cuando lleguen los mejores tiempos porque esos tiempos van a llegar y Venezuela sigue siendo una de las economías de mayor potencial de América Latina. José Manuel, disculpa en la brevedad del tiempo disponible, ¿cuáles crees tú que son los sectores más proclives, más abiertos a la inversión? Bueno, a mí hay muchos sectores que uno podría nombrar, por a mí me gustan cuatro o cinco sectores, me gusta petroquímica, el sector que está vinculado al petróleo, me gustan frutas tropicales, somos grandes productores de frutas tropicales, mango, piña, parchita, me gusta el turismo, el petróleo de España es el turismo y Venezuela tiene riquezas naturales que la podrían convertir en una potencia turística, los roques, canaima, morrocoy, etcétera, etcétera. Y después, la ubicación geográfica de Venezuela. Venezuela está al norte del sur en una ubicación estratégica que la podría convertir en el hub de las Américas. Ese rol que tiene Panamá lo podría perfectamente cumplir Venezuela y con una mucha mejor ubicación si tuviera la infraestructura física. Entonces, el problema de Venezuela no es la falta de potencial, el problema de Venezuela es el exceso de potencial. Como decían los economistas en los años 70, Venezuela está destinada al éxito. El problema es que los venezolanos siempre corremos más rápido que el éxito. Ha llegado el momento de parar la carrera y dejar que el éxito nos abrace porque el potencial nos sobra. Lo que hay que hacer es las cosas bien y aprender de los errores en los últimos 40 años. No solamente en los últimos 20, en los últimos 40. Esta economía tiene 40 años que se resume en una sola frase. 40 años que no crece. El último año en que esta economía creció a altas tasas, Eduardo, fue 1977. Desde ahí comenzó el periodo de volatilidad, de recesión, altas inflaciones, evaluaciones, hiperinflaciones y tiene 40 años que no crece. Entonces, en la medida que la torta de bienes y servicios se ha reducido, cada vez tienes un pedazo de torta menor para cada venezolano y hay que revertir ese ciclo lo antes posible porque la crisis puede convertir a Venezuela en un estado fallido y debemos evitar eso como de lugar porque es un país maravilloso con grandes potencialidades. Qué importante tu sensatez, José Manuel, porque a veces nos dejamos llevar por nostalgias no precisamente bien focalizadas en retrospectiva. Hay que ser sensato y tú has dicho 40 años que no crecemos desde 1977. Un gran abrazo, José Manuel. Hasta pronto. Eduardo, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Igualmente digo. Muchísimas gracias. Amigos, a la pausa. Gracias.